Ya tenemos en nuestras manos Fire Emblem Warriors, un título que nos ha hecho disfrutar durante decenas de horas y que cumple justo lo que promete. Acción desenfrenada contra cientos de enemigos mientras encarnamos a algunos de los héroes más carismáticos que nos ha dejado la saga de Nintendo hasta el momento, sin olvidarse de añadir una jugosa dosis de estrategia mucho más acentuada que nunca. Esta vez la historia nos presenta al reino de Aetolis, una nación que no tarda en verse inmersa en un gran caos tras el devastador ataque de un ejército de monstruos. Por ello, sus dos príncipes, Rowan y Ligana, emprenden un peligroso viaje para buscar el origen de este nuevo mal y devolver la paz al mundo. A partir de aquí comienza un guión tremendamente tópico y predecible que utiliza prácticamente los mismos clichés y la misma estructura que hemos visto ya mil veces en este tipo de aventuras, por lo que la historia llega a sentirse como una simple excusa para ponernos a repartir tortas a diez veces en esto. En lo jugable, tal como ya hemos mencionado, estamos ante un musou de corte clásico, es decir, un juego en el que tenemos que superar una serie de fases donde nos sumergen en batallas contra cientos de enemigos mientras nos movemos de un lado a otro del mapa cumpliendo misiones, conquistando bases, defendiendo las nuestras y derrotando a todo tipo de generales. Aunque sigue la mayoría de pautas del género, cabe destacar que el título es mucho más rápido exagerado de lo habitual. Los combos y técnicas especiales tienen un rango enorme y los personajes tienen una movilidad altísima que les permite desplazarse a gran velocidad y golpear sin descanso, consiguiendo que de este modo la acción sea mucho más frenética e intensa. Esto no quiere decir que la parte práctica se haya descuidado, más bien al contrario, ya que se ha aprovechado la ocasión para incluir nubiosos elementos y características propias de la saga de Nintendo. Para empezar, aquí controlaremos a grupos de hasta cuatro personajes, entre los que podremos cambiar de forma inmediata en cualquier momento de la batalla. Cuando no controlemos a uno, el resto actuarán por su cuenta o siguiendo las órdenes que les queramos dar en el menú de pausa, en un mapa al más puro estilo Fire Emblem, pudiendo seleccionar la casilla a la que queramos que se muevan, la unidad que necesitemos que escolten o el enemigo que deseemos que eliminen. Evidentemente, la efectividad a la inteligencia artificial es muy limitada y en ciertos casos no responde todo lo bien que debería, aunque nos da una gran libertad para estar en varios sitios a la vez. Gracias a esto, Megaforce ha podido crear unas misiones mucho más intensas que las que solemos ver en otros new shows, ya que aquí no pararán de ocurrir multitud de cosas de forma simultánea. Es perfectamente posible tener activos como ocho o nueve objetivos a la vez, que tenemos que cumplir sin olvidarnos de proteger nuestra base principal, obligándonos a pausar multitud de veces para dar nuevas órdenes mientras vamos desarrollando nuestra estrategia y el mejor plan de acción. También es de elogiar el buen diseño de los mapas, con rutas muy bien pensadas y una colocación de bases tremendamente estudiada que permite crear todo tipo de situaciones para que no podamos respirar ni un solo segundo. Continuando con los elementos propios de Fire Emblem, tenemos una acertadísima implementación del clásico triángulo de armas, por lo que las unidades que usen espadas tendrán ventaja frente a las que utilicen hachas, mientras que estas últimas vencerán con mayor facilidad a los usuarios de lanza, siendo estos los que se imponen a los de espada. Además de estos tres tipos de armas, también hay usuarios de magia, arcos y piedras manaquete que se quedan fuera de dicho triángulo. Estas unidades son algo más neutrales que el resto, aunque tienen pequeñas ventajas y desventajas contra otros. Por supuesto, existen armas con habilidades especiales que les permiten realizar daños devastadores a unidades montadas, aéreas, dragones, bestias y acorazadas, por lo que son muchas cosas a tener en cuenta a la hora de planificar cada uno de nuestros movimientos y nuestra estrategia sobre el terreno de combate. Como siempre, conviene eliminar enemigos a la mayor velocidad posible, tener ventaja en los duelos se convierte en algo primordial para que no se nos acumulen objetivos. Otro detalle muy interesante lo tenemos en la posibilidad de agrupar dos unidades. Cuando hacemos esto, ambas se beneficiarán de un incremento en sus estadísticas, aunque solo una de las dos puede estar activa, pudiendo cambiar rápidamente de una a otra. Además, cuando estamos agrupados, la unidad que no está activa puede ser invocada para que se realice un ataque que active la barra de aturdimiento del rival. Por si fuese poco, si el medidor de defensa está cargado y recibimos un golpe, este será bloqueado por nuestro compañero, por lo que no recibiremos daño alguno. Todo esto da forma a un producto que si bien sigue siendo un musou puro, gana en ritmo y en opciones tácticas frente a la gran mayoría de exponentes del género, haciendo que su jugualidad sea mucho más entretenida e interesante incluso para aquellos que no han terminado de comulgar todavía con este tipo de juegos, algo en lo que también tiene mucho que decir su genial diseño de niveles y mapas. En cuanto a modos de juego, tenemos dos principales, historia y crónica. El primero no tiene mucho que explicar, ya que consiste en jugar una batalla tras otra mientras se van desarrollando el guion a base de cinemáticas de gran factura y breves conversaciones con ilustraciones estáticas. Cabe destacar que puede ser superado en unas 8 horas, y que cuenta con algunos capítulos con mecánicas únicas que afectan al propio terreno de combate, lo que ayuda a darle mucha variedad de interés. Eso sí, os recomendamos jugarlo en difícil ya que incluso así se hace algo fácil. Al terminarlo podremos acceder a un nuevo modo de dificultad bastante desafiante, y a nuevos coleccionables, por lo que tiene buenos valores refugables. Pero para nosotros, la auténtica estrella de la función ha sido el modo crónicas, ya que aquí será donde invertiremos casi todas nuestras horas una vez terminemos la historia. Esta modalidad se ambienta en varios mapas clásicos de la saga, y nos propone seguir unas pequeñas y anecdóticas historias mientras superamos una gran cantidad de fases distintas, donde podremos desbloquear nuevas armas, sellos maestros para promocionar a nuestros personajes, objetos coleccionables, etc. Las fases de este modo son muy variadas, ya que pueden ofrecer desafíos de diferente naturaleza, como enfrentarnos solo a comandantes, jugar una gran batalla o eliminar a todos los enemigos que podamos en el tiempo que nos den. También hay que tener en cuenta que muchos de estos niveles nos limitarán los personajes que podemos utilizar, y otros impondrán condiciones específicas, como limitar el tiempo que tenemos, amplificar los efectos del triángulo de armas o reducir la cantidad de vida que nos podemos curar. Sumadle que al término de cada pantalla nos darán un rango según nuestra actuación, y que si queremos desbloquearlo todo vamos a tener que sacar una S en todas ellas, y podréis haceros una idea de la de horas que tiene para que le echemos este modo. La sensación de progreso está muy conseguida, ya que a medida que desbloqueemos mejores armas y objetos y vayamos subiendo de nivel a nuestros héroes, iremos notando como cada vez lo hacemos mejor y podemos hacer frente a los desafíos más avanzados, algo que acaba picándonos y enganchándonos para que siempre queramos seguir jugando. En lo que respecta a la plantilla de personajes, tenemos que admitir que nos ha provocado sensaciones encontradas. Por un lado nos encontramos con que solo tenemos poco más de una veintena de héroes, y que algunos a nivel jugable son clones unos de otros, aunque al menos todos los estilos que hay disponibles son muy divertidos de jugar y están bien equilibrados. Tampoco nos ha convencido demasiado que, existiendo tantas entregas entre las que escoger, únicamente se hayan decidido a recuperar personajes de Fire Emblem Awakening, Fates y Shadow Dragon, a lo que hay que sumar un par de cameos de Fire Emblem y Shadow Dragon, por lo que nos hemos quedado con muchas ganas de poder controlar a héroes provenientes de entregas más clásicas, aunque no sean tan populares como los juegos mencionados. La selección también se nos ha hecho un poco extraña, ya que aunque están casi todos los protagonistas, hay una gran descompensación numérica entre unos roles y otros. Por ejemplo, tenemos demasiados espadachines, pero muy pocos arqueros y magos, por no mencionar la total ausencia de lanceros que vayan a pie, además de una única manaquete. De todos modos, los personajes disponibles tienen el suficiente carisma y peso como para que queramos controlarlos a todos y subirlos de nivel, por lo que disfrutaréis repartiendo mamporros con todos ellos, especialmente si los conocéis y habéis jugado sus respectivos juegos. En el terreno gráfico tenemos unos modelados muy cuidados para los protagonistas que captan muy bien la esencia de cada uno de ellos, así como unos escenarios algo simples pero que cumplen sin mayores problemas su función. Probablemente, lo que más nos ha gustado ha sido, además de la ingente cantidad de enemigos que llegan a juntarse en pantalla, las animaciones y los efectos, gracias a los cuales se les ha conseguido dar un punto de espectáculo al juego que les sienta de maravilla. Como curiosidad, cabe destacar que cuando jugamos en el modo sobremesa podemos escoger entre dos modos de visualización, 720p y 60 frames por segundo o 1080p y 30 frames por segundo. Nosotros os recomendamos esta última, que es la que podéis ver en este videoanálisis, ya que con él la imagen se ve muy limpia y nítida y el rendimiento es sólido como una roca. Mientras que la primera opción rara vez mantiene los 60 FPS y los dientes de sierra se hacen demasiado visibles. Finalmente, la banda sonora nos ha encantado, ya que rescata muchísimos temas clásicos de la serie y los versiona con mucho acierto para hacerlos mucho más movidos y cañeros, lo que hace que encajen de fábula con la acción desenfrenada que suele haber en pantalla. Los efectos también están a un gran nivel, siendo variados y completamente reconocibles, y respecto al tema del doblaje, únicamente hemos podido escuchar el inglés, ya que la descarga gratuita del pack de voces en japonés no llegará hasta el día de lanzamiento del juego. Por desgracia, los actores ingleses no nos han terminado de convencer. Si bien se agradece que sean los mismos que los de sus respectivos juegos, la mayoría sobreactúa demasiado o no saben darle el tono adecuado a sus personajes para que lleguemos a creérnoslos, por lo que esperamos que esto cambie con el doblaje original japonés. Resumiendo, Fire Emblem Warriors es un musou muy notable con un diseño de misiones y mapas ejemplar, grandes personajes, un universo único y con un gran atractivo, una progresión muy bien medida y satisfactoria, multitud de horas de juego por delante y una frenética y divertidísima jugabilidad que hace ganar un componente táctico más acentuado que nunca, lo que le sienta de fábula y lo hace mucho más variado y ameno. Si bien la plantilla de personajes podría haber dado para muchísimo más, hay unidades crónicas en lo jugable y la historia es muy mejorable, se trata de un título muy recomendable que cualquier fan del género y de la saga de Intelligent Systems debería probar, ya que su capacidad para enganchar y divertir está fuera de toda duda a poco que conectemos con su propuesta. Queda igual, acción de los ejemplos de la saga de Intelligent Systems debería haber comprado el equipo de miro y el otro. Incluso, Poli, la leyenda de la saga de Intelligent Systems debería haber